Que la buena vibra se contagie Que la buena onda llegue al sol Que las cosas bellas de este viaje Pinten de color tu corazón Vamos a poner un jueguito y de esa manera nos irradió un poco de calor No sé, alguna cosa de esas El otro día fue San Juan Primaron el Judas, ahí podríamos Acomodado a traer un poco del fuego ese para acá ¡Aire! ¿Cómo andamos, Rodri? Estamos con estufas de esas más económicas A ver, ¿qué pasó? Seca atarse acá conmigo, ven Haga atarse, ¿qué pasó? Para peor la mesada ¿Qué pasó? A ver, ¿qué pasó? Pusieron una mesa de madera a los muchachos de la mañana temprano Y nosotros Haga atarse acá Cosa de mármol ¿Qué le pasa a Carlitos? Es viernes Mira, antes nosotros íbamos ¡Ay! de la gorrita de pitufo de él Sí Y un lío acá ¡No, no estoy! ¡A mí no me ve! ¡Tancho de esto! El otro Los gordos hoy Le agarraron la cara Y lo pusieron como si fuera femenino Y el feliz andaba por acá Se paseaba todo ¿Lo hacemos nosotros y qué pasa? ¡Ah! Te pone ¡No! ¡A mí no me agarres! ¡Yo no estoy por eso! ¿Es así o no? Es bárbaro, ¿no? Yo le decía Andá con el coso pitufino Y él ¡Ah! Ponía gritos ¡Uy! Lo gordo agarraron Pusieron la cara de él Lo pusieron como si fuera como mujer Y él fue ley por todo ¡Feliz! ¡Feliz! No, ¿qué está pasando? ¿Qué están haciendo fatal? No sé qué está pasando Se ve que ellos tienen más carisma que nosotros No, tienen más rostros también Sí Pero, pero Vete que no No repercute nada Bueno, ¿y vos qué querés? A ver, que te dejame Vamos a hacer un cartel acá A mí me retiraron Me hicieron volante acá Sí Que están reclamando no sé qué ¿Por qué no hicimos unos folletitos Y nos tiramos por abajo de la puerta? Claro Seguro Seguro Nosotros Los conductores de una de la mañana Salimos a una juntada de firmas Exigimos Seguro Exigimos Aire en invierno Caliente Seguro Aire en el verano Nos cambien la famosa Aire acondicionado Los gordos cocina Nosotros tenemos una bruta cocina acá Y no prendemos ni un fueguito No tenemos ni gas ahí Ni gas Sí, tenemos un monitor No les pida más Vamos a poner cinco plataformas de pedido nomás ¿Qué más sería? No, no, tenemos un monitor solo Uno para ustedes Cambiaron la escenografía También Sí ¿Qué otra cosa? Sí, habrá abrido la puerta No, no No, no No, no No, no No, no Bueno, frío polar Hoy, mañana Y menos mal que no tenemos mañana No tenemos el teléfono ¿Cuándo anunció el INUMED que venía el frío polar? No sé A partir de hoy ¿Ayer lo anunció? Sí, sí ¿Se acordó ayer? ¿Se dio cuenta ayer de que venía el frío polar? No, no Pero la verdad Se supone que ellos tienen que anticipar lo que va a pasar, no después que empezó No se la juega armada de aquella famosa tormenta que pusieron la línea roja cuando estaba todo, había volado todo Uruguay, ya no se fue a armar Usted dice que tenían que construir tres estaciones, ¿no? Con radares meteorológicos Esta una de ellas va a estar acá en el departamento de Salto Para tener de alguna forma mayor precisión en los pronósticos Sí Es más fácil pagar una suscripción por mes a cualquiera de los pronósticos internacionales Para comprar eso Y lo replican, ¿ya está? Para comprar eso lo voy a recibir a mis amigos, los tuyos, los compañeritos tuyos Por ejemplo, tendríamos recursos si recuperamos los 800 millones de ANCAP Si devolvemos la capitalización de Pluna, ¿te acordás que pusimos también, no? Sí ¿A cuántos millones fueron? No recuerdo exactamente Todo para los amigos que están ahí De ALAU, ¿te acordás que le pusimos ALAU también plata? Sí Bueno Para que comenzara a funcionar como operativo Tendríamos recursos, seguro Devolver los sueldos de todo lo que trabajaron en la regasificadora 400 palitos, le habían puesto todo, ¿te acordás? ¿O no? No se olvidé, solamente el salario de la presidenta Solo era esa Bueno, si devuelven esos sueldos Si devolvemos la guita gastada en la regasificadora que nunca funcionó ¿O no? No, ni siquiera se terminó Bueno, sigo Que devuelvan Los casinos del Estado Que dio pérdida ¿No te acordás que daban pérdida? Sí En el mundo, debes existir acá En realidad De la vida miraban y no podían creer Aclairemos que el único casino que dio pérdida fue el casino de Montevideo Que estaba en el Parque Rodó Sí Ese era el casino que daban pérdida ¿Qué lo tiró? Ese casino no era administrado por la Administración Central Era un casino administrado, en este caso, por la Intendencia Bueno, está Después sí Se terminó el casino Sigo y sigo Y sigo porque estoy sacando cuenta acá Cómo estaríamos ahora, ¿no? Que, ¿tú acordás la señora Fernández Huidobro? La fundación de la empresa de limpieza Limpieza por el tema de los hospitales ¿Tú acordás? Estaban todos los hospitales Tenían una cooperativa también ¿Eh? Sí ¿Qué? Bueno, está Si devolvemos eso también Que devuelva la guita de la sobresfaturación de la ambulancia Ay, esta de la ambulancia ¿Tú acordás de esto también? Todavía lo estoy esperando a Marcos García en el programa Para que conteste las preguntas Y bueno, es como la Catalina Nunca te vino Ah, así le fue, ¿no? Que cose devuelva a los... No, la sobresfaturación de la Tela Arena ¿Qué sobresfaturación? Se valió 110 millones de dólares No, le sacamos la cuenta por todos lados Ahora es 45 millones ¿Dónde están los otros 60? Y ahora vamos a hacer auditoría de esto, ¿no? Sigo, Rodrigo Seguro Que la cose devuelva también de satélite Que no funciona más ¿Cómo que no? Está funcionando, sí ¿Pero y cuándo funciona? Pero le hicimos el rastreo el otro día Está orbitando todavía Me acabás de confirmar que mi celular no agarra el servicio ese Eso no es problema de satélite Bueno, está, está pasado el papel ¿Qué te acordás? Que devuelvan el horno de Ancap Que nunca se encendió El horno está Pero nunca lo prendimos, Rodrigo Nunca se lo instaló ¿Eh? Nunca se lo instaló Está en Paisandú Está en Paisandú Ni siquiera fue instalado Vale 120, palo verde, ponelo a funcionar Sí, no sé cuál es el costo de funcionamiento Ah, vos no sabés nunca No, el costo de instalación no sé cuánto es Pero sí, 80 millones de dólares Bueno ¿Qué? Bueno, las tarjetas cooperativas Las sillas de Ancap ¿Te acordás que salía? ¿Cuántos salieron? Miles de dólares cada silla ¿Eh? 9 mil 9 mil dólares ¿Cuántos? Y que dijeron que era para que lo... Y nosotros Mirá acá Mirá qué humilde que somos los dos ¿Eh? ¿Cuántos salían? Qué colúmicos seríamos nosotros, ¿no? Ocupando un cargo alto allá ¿Vos vas enumerando esto? Dame el banquito este, 10 años Sí Ahí nos quedamos Que Venezuela pague la leche Que a todos los lecheros les jodemos Todavía hay deudas Pagó parte de la deuda, pero no todo No, no, no sea malo ¿Qué? ¿Vos solo te enteraste que pagó? ¿Cuánto pagó? Pagó parte de la deuda Hay algunas entregas que se hicieron No todas, todavía hay deudas Pero acá yo... Pero sí complicó mucho el sector lácteo, ¿no? Esa deuda fue una de las que desestabilizó al sector Bueno, esa nada Que Cuba, ¿te acordás que le donamos 50 palos verdes? ¿Le sacamos la deuda que tenía con nosotros? Sí 50 millones de dólares ¿Está? Sí o no, mirá que estoy, ¿no? Y después le da el Paco ¿Cuánto le sacamos también? Pero el Paco no te meto ¿Todo eso para qué? Para poder instalar los radares estos nuevos para meteorología Si nosotros recuperamos algo de esto, vamos a hacer la inversión Yo no sé, calculo que a lo sumo le cobrará 100 dólares por mes a Qweber, a Inumet Para ofrecerle el servicio de acceso a los radares y satélites Y ya está No hay que instalar ninguna estación que valga millones de dólares Vamos a decir que si nosotros... Si no querés ahorrar, bueno, que ahorren por ahí A Inumet no le pega una, para empezar Difícilmente acierta Claro, lo que pasa es que tanto va el Cantarola Fuente que... ¿No? Si habrá cositas, ¿no? ¿Cuántas alertas naranjas tuvimos en estos últimos días? Por lluvias y tormentas Sí ¿Qué vino? Ninguna Una lluviecita Gracias a Dios que no vino ninguna Por otro lado, a raza, ¿no? ¿No viste que hubo lugares... Me acuerdo, Dolores, que todavía están para terminar las clases Digo, la escuela aquella que volaron ¿Cuántos años llevó a levantar la escuela? Los salones de clases Tres Seas malo, seas malo Y esto me quedó corto, ¿no? Te nombré alguna de las cosas que ayer le dije Le voy a tirar al surdito para que recuerde ¿Cuándo hay que recordarte a vos las cosas? Porque si no, vos está todo bien Veo que sacaste las fotos Tenemos varios regalos, ya están mandando mensajes Ya vamos a hablar de los regalos Simplemente le pregunto esto ¿Usted está trabajando para qué lista? Acompañando para las departamentales La de Juan Carlos Ambrosone ¿Qué número es? 2001 ¿2001? Sí, ¿va a poner la calco ahí o no? Usted sabe el costo, ¿no? Pero tiene que bajar ahora Porque los bolos están más baratos que vos Pero no importa que esté más barato Negocio con los gorditos y... Nosotros tenemos 10 años acá ¿Y ellos cuánto tienen? Bueno, está Pero vos no me podés cobrar Lo que querés cobrar por una calco ahí Mañana te la pego Cuando vos no te des cuenta ahí... Cotizamos en dólares Acá se cotiza en dólares Unos cuantos Tortita de manteca Bueno Vamos con algunos mensajes Tenemos que decir ¿Qué es lo que tenemos para regalar hoy? Hay muchos regales Aprovechá que no está Jorge Que se nos entró otra vez Invencible ¿Dónde está? No sé Anda con... No sé ¿Salió apurado? Bueno, regalito Invencible Que ahí te mando ahora Las dos Para papá Porque viene el día del padre Y entonces Vamos a hacer un regalo para papá Y después tenemos El super salto Te mandé también La invitación ahí Te mandé mañana Cazuela de pollo Cazuela de pollo Mirá Mirá lo que es Cazuela de pollo con arroz 159 pesos la porción Esto es para el Joe Cooking De mañana Y hay como todos los viernes Cinco ganadores De los productos De super salto Cinco ganadores de super salto Tenemos ganadores de Invencible Y también NutriDoc Delivery De raciones para mascotas Va a obsequiar Entre todos los que participen hoy Con nombre Y cuatro últimos dígitos De la cédula De una bolsa De ración De 22 kilos 22 kilos 22 kilos Marca NaturalDoc Una ración premium Que es de lo mejor En el mercado En cuanto a precio Caridad Pueden comunicarse Con los muchachos 098 60 36 09 o 099 28 64 76 Te lo llevan A la puerta de tu casa Hacen el delivery Todo el día de lunes a sábado Si estás complicado de ver Y decís Mirá tráemelo a las 8 de la noche Es un chivito nomás Estás metiendo Te lo llevan Y además podés pagar Con débito Podés pagar al contado O podés financiar Con tarjeta de crédito Dale que Jorge No estás seguid Así que hoy tenemos Un ganador Que se va a llevar 22 kilos Y acá te mostro los buses Ahora dejame en mí Entonces aprovechemos Que no está De Invencible Te maté ahí Dieguito Para el Día del Padre ¿Eh? No Te maté para el Día del Padre Para el Día del Padre Tengo regalos de Invencible Ahí elegís El busito que quiera Pero aparte Ganá hoy Va hoy de tarde Nomás Y ya te va adelantando ¿No? Sí, claro Se lo va empaquetando Y dejando prontito ¿Cómo tienen que hacer Para ganar? Repetí por favor Nombre y cuatro últimos Dígitos de la cédula Los números que aparecen En pantalla Nada de llamadas No las atendemos Tampoco anotamos A los que llaman ¿Cómo? Así de sencillo Audio de Whatsapp No pueden superar Los 13 segundos Si no nos comprometemos A escucharlo Porque tenemos Mucho mensaje ¿Cómo querés que la gente Vos no podés estar En la lista Mía y mía No podés estar Pero yo no quiero Estar en su lista Porque con las Escuchá Me perdemos votos con vos ¿Vas a una casa a hablar? Primero que yo no quiero Estar en su lista Segundo que no quiero Estar en ninguna lista Bueno, está bien Si vos no votás acá Después No, no voto acá Pero tampoco es lo mío La política ¿Eh? ¿No te gusta la política? No O sea, me gusta Me apasiona la política Para estudiarla ¿No te gusta Hacer barriada vos? No Volanteada tampoco Tampoco Ahora, me sumo A la causa De los reclamos Por esos volantes Con la plataforma Reivindicativa nuestra Sí Es así Es así Ah, vos sos pincenetero No, pincenetero no Es para el bien Para el bien De quienes estamos acá Todas las mañanas Durante 60 minutos Compartiendo Vos sos medio patotero Te gusta incendiada Pincenetero Trancada en la puerta Por una mañana Le trae caro gordo Que no pueden hacer programa acá Ya te pone ahí en la puerta Se complica ¿No está la luz vigente todavía? ¿No lo van a tener que gastar? Se complica porque mañana es sábado No sé si está pasando Bueno, el lunes El lunes La luz no está vigente todavía Y rige la anterior Porque con la luz Tenés que levantar Ah, la luz Había entendido yo La luz La luz No entendía La luz no van a cortar nosotros En cualquier momento Nos bajan las llaves Dicen de mañana muchachos Bueno Mensajes Nombre cuatro últimos Dígitos de la cédula Y participan Participan por todos los ordeos No me manden Yo quiero solo la ración No Van todos a la misma bolsa Y después El ganador O los ganadores La realidad Aquel que por ejemplo No tenga perros Si puede pasar No tiene una mascota Y sale sorteado Se comunica conmigo Porque el ganador De la ración Me tiene que pasar Por interno La dirección Porque le van a llevar A la puerta de su casa Porque el delivery Claro No es que van a tener que ir a buscar Le llevan a la puerta De su casa la ración Todavía tienen esa ventaja Y me dicen Mirá Y si no tiene perro Igual está adentro Mirá Yo no tengo perros Pero si tengo a mi hermano A mi tía A mi padre A mi madre A mi hijo Bueno perfecto No hay problema El ganador Elige a quien se hace Es un gatito Adentro Miau No es para perro Es para perro Pero yo vi un gatito ahí A mi gata Le gustan las raciones Igual Porque cuando estamos recibiendo La perra Ella va y come Yo no te puedo creer Vos viste lo que está diciendo Es más Para no comprar ración Para la gata Le da al perro Ella tiene su propia ración Esto es increíble Tiene su propia ración Pero también le gusta Probar Hace un control de calidad Le llevaste esta 22 kilos Le está dando a toda A la gallina Le da también Hace un control de calidad Pero bueno Te anotaste para el sorteo Ah perfecto Está bien Vale Si sale al lema Lo que come No está escrito Están los ganadores de hoy Ya lo dijeron ¿No? Perfecto Van aprendiendo ¿Ves como aprenden? El tiempo pasa ahí Uy dale anotá Anotá Si tenemos una cantidad de mensajes Bueno vamos a ir anotando Nombre cuatro últimos dígitos De la cédula Si te parece Hacemos la primera Dale y anotamos algunos Dale ya venimos GenNacol Primer matriz de colágeno Con la exclusiva tecnología Aminolog secuencial GenNacol Aporta al organismo La cantidad y concentración Necesaria en aminoácidos Para producir Los cinco tipos De colágeno estructural Que nuestro organismo Regenera Y necesita diario GenNacol Diez veces más rápido En su acción Fénix Pensando en la familia En este momento Te presentamos Nuestra línea Más conveniente Salto grande Chorizo parrillero Cuatro unidades A ochenta y nueve pesos Morcilla zarada Cuatro unidades A setenta y nueve pesos Frankfurters Super largos Ocho unidades Ochenta y nueve pesos Pedilos en todos los comercios De tu barrio Fénix Pensando en la familia Con su línea Salto grande Más conveniente Para tus compras Nada mejor que encontrar Todo en un mismo lugar Por eso En Autoservicio AIS Encontrarás panadería Carnicería Fiambrería Verdurería Y mucho más Con la mejor atención Calidad Y los mejores precios Visitanos en Apolón Diecinueve cuarenta Autoservicio AIS Puerta al Este Red Pagos La mejor y más rápida atención Diecinueve de abril Y Gutiérrez Ruiz Y ahora también Casa de Cambio Muy grata a la empresa Que siempre que necesito Me ayuda Y muy contenta estoy Muchas gracias Comarca siempre he estado presente En todas las instancias De necesidad De mi vida Y este premio Bueno Me otorga Un gran honor De haber sido elegido Para recibirlo Bueno Felicito Espero que siempre esté presente En los otros momentos de vivir Hace mucho tiempo Que soy socio de Comarca Aproximadamente Creo que Dieciocho O diecinueve años Muchas gracias Por todo Me gusta mucho Esta casa Pero siempre estoy Haciendo crédito acá Y yo no tengo Solo palabras De agradecimiento Muchas gracias Segura De la beneficiada Con este Premio de Comarca Es donde los socios Hacen mucho salto Y muy contentos Siempre han solucionado Los problemas míos Cuando los necesito Y Gracias Comarca Y a seguir Comarca Tu cooperativa Amiga Y solidaria Casa Jaco Te invita a renovar Tu casa En este otoño Mes de descuentos especiales En Juego de living Juego de patio Lava ropas Heladeras Freezer Equipo de audio Televisores Además Plancha Tostadora Licuadora Batidora Ahora es el momento De cambiar Casa Jaco Blandengues Esquina Parque Solari Todas las tarjetas Y créditos Energimundo Es un proyecto Museístico interactivo Sobre energías renovables Para todo público Inclusivo Sustentable Y dinámico Tiene un desarrollo En espacios cubiertos Y al aire libre En él Se usan diversas tecnologías Para sus exhibiciones Salto Grande Decidió crear Este proyecto Con el objetivo De inspirar Y educar Sobre la importancia De las energías renovables Un centro de referencia Del conocimiento científico Y tecnológico Marca identificatoria En el norte del país Energimundo Acá vive el futuro En este otoño Gomería Varela Presenta Plan Recambio de Cubiertas Para motos Nayasa De 18 A 1600 pesos Y de 14 A 17 A 1400 pesos Con cámara Y colocada Para autos Firestone 175 7013 A 10600 pesos Y 175 7014 A 11600 pesos Todas las tarjetas Gomería Varela Plan Recambio de Cubiertas Al mejor precio En la ciudad Horario de 7 a 19 horas En Varela 835 Otoño-Invierno En Super Salto Recibimos la temporada Con grandes novedades Inauguramos nueva producción De roticería y panadería Nuevos productos La mejor calidad Y mejor servicio Todo lo que necesitas Está en Super Salto Todos los mediodías Solicita tu almuerzo A domicilio sin costo A través de nuestras redes sociales O Whatsapp Al 099-001-481 Super Salto Se renueva siempre Caxon Te ofrece más No te quedes afuera Oftalmólogo gratis Aparato de rehabilitación gratis Camping en La Paloma gratis Asesoramiento judicial gratuito Becas de alojamiento en Montevideo gratis Y más Mucho más Te esperamos en Uruguay 745 De 830 a 1815 Caxon Aparato de rehabilitación gratis Aparato de rehabilitación gratis Aparato de rehabilitación gratis 6 Antonella Corre Me dice que estoy muy adentro Que me tengo que ir más para el cortado No sé qué está pasando No, no La cantidad es impresionante Sí, sí No paran de llegar mensajes Impresionante Muchas gracias a todos Como siempre Que están del otro lado Y acompañándonos Recuerden que Nombre y cuatro últimos dígitos De la cédula para participar No pidan un premio específico Van todos al mismo sorteo Y al final Conocemos Los cinco ganadores De Super Salto Joe Cooking Cazuela de Pollo Acompañada con arroz Que pasan a levantar Mañana sábado Entre las 12 de mediodía Y la 1 de la tarde En el supermercado Tenemos el regalo De Invencible Y bueno Al revés entonces Tenemos también la ración Una bolsa de 22 kilos Natural Dog Ración ¿Cuánto comen Un perrito Perrito así Un perrito mediano Vendría a ser un bulldozer Un bulldozer Mostrale el bulldozer Por favor Un bulldozer Ah El bulldozer está ya En el bartero municipal Hace así Y cada vez que hablo En la profesora Sí Un bulldozer Depende del bulldozer Un bulldozer Están todos Francés Inglés Ahí está el bulldozer Ahí está Están todas paradas ¿Qué bulldozer? Francés Inglés Ayer andaba La gente me manda Que allá andaban camionetas Pero lo bueno Es salir a recoger La basura Igual o no Dice que pasó Con el recolector Y firmaban la camioneta Que iban tirando Las camionetas No evitan Las Toyota Basura Basura Y basura Y bueno Pará Ahora me mandan Ahí No sé No, no Porque a ver Fernando González Ha dicho en reiteradas Ocasiones Que la camioneta Aporta servicios De recolección Principalmente En aquellas zonas Donde para el camión Es difícil acceder Que son a veces Callejones más angostos O zonas de difícil pasaje Entonces la camioneta Va y asiste también Ahora es difícil acceder En todo salto Para el camión Y para Bueno, seguimos Seguimos La gente está Sí, brevemente Porque usted me interrumpe 22 kilos La bolsa de ración De NutriDoc Pueden buscarlos En Facebook Y en Instagram NutriDoc Delivery de raciones Y ahí consiguen Una cantidad de promociones Muy buenas Por ejemplo Si compran una bolsa De Max De 20 kilos Que es una ración Premium De excelente calidad Viene con un contenedor De regalo Para la ración ¿Un contenedor? Sí, claro Un contenedor de plástico Uy, eso que pone afuera Para la basura No, señor Para la ración No para la basura Para la ración La huelca ahí La tiene mucho más Sellada herméticamente Queda espectacular Claro, claro Y además tenemos El regalo invencible Que no sé si tenemos Por ahí por imágenes también Bueno, vamos a tener Todo eso Ahí está Escuchame, mirá Para el día del padre Que se entonces Un poquito de hilo Ahí está entonces Y también en Escote en B Las dos presentaciones A elección Los premios que tenemos De invencible Bueno Tiene que mandar Los cuatro últimos De la cédula Y el nombre Exacto Me están preguntando acá Por la plaga de langostas Dice Bueno Yo tengo Porque todo ahora Dieguito te mandé ahí Langosta era la de antes Papá Langosta era la de antes Porque ahora Tú con una langostita Que anda Que viene Que está cerca Está acá en corriente ¿No sabés o no? Sí Hay alguien que me mandó Hoy un video De que estaban cerca de Artigas Dice Pero es una nube Ay, si lo agarra usted Bueno, no, usted No le agarra nada Mirá Langosta era la de antes Mirá 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 lo que es A la langosta, papá Mirá lo que es A la langosta Después vos decías A mí que yo soy Eso es la langosta Es una foto Del salto del antiguo ¿Qué pasa? Eso es la Pues no creen eso Vos que Seguramente La truquea la foto No, usted seguro que no No, pero ¿Qué me mirá? Dudo de la autenticidad De esa imagen Pero no, es verdad Dudo mucho Pero es verdad Bueno, ahora cuando Llegan a Artigas No sé, no, no Mandaron un mensaje Pero en realidad Lo último que se había informado Que leí yo hoy a la mañana Fue que No las encontraban No sabían dónde estaban ¿Qué puede haber sucedido? Lo que pasa es que Redujeron bastante Su velocidad Y capacidad de movimiento Por las bajas temperaturas Las bajas Era algo que se esperaba Sí Por eso Todo indica que No van a llegar No Me dejá tranquilo Porque lo único que nos faltaba La lancosta Acá también en Salto Ser la primera ciudad Del Uruguay Se estaban moviendo A una velocidad De unos 140 kilómetros Por día Aproximadamente Era lo que estaban volando Y recorriendo Pero claro Disminuyeron mucho La velocidad La capacidad de movimiento Por las bajas temperaturas Y de a poco Se van a ir muriendo Proceso natural Porque de verano Claro La humedad Las altas temperaturas Este enjambre Se produjo En Paraguay Desde Paraguay Bajaron hasta la Argentina Cada vez van a temperaturas Más frías Y eso va generando Que se vayan muriendo Por allá Paraguayos me tienen Medio caliente También Todo como los chinos ¿Por qué? Y todo ahí Sin contrabando Es paraguayo Los celulares truchos Es Paraguay Los roles Es Paraguay Usted sabía que El periódico The Guardian El periódico De mucho prestigio En el gobierno internacional Británico Publicó ayer Un informe Sobre cómo Uruguay y Paraguay Son los dos ejemplos De América Latina En combate Al coronavirus Además traza también O diferencia En los dos países Las dos naciones Dicen que tienen Poco en común Más allá de que El nombre es similar Para la pronunciación De ellos Para nosotros también Pero destacan Por ejemplo Uruguay Que somos uno De los países Con menores índices De corrupción Del mundo Que somos uno No, no, no Mirá lo que dijo Gator Imagínese Que los índices De Paraguay Los índices De Paraguay En corrupción Están en el 50% En el 50% Y además También en Paraguay La pobreza Alcanza casi el 50% Mientras que Uruguay Tiene de los índices El índice Más bajo de América América del Sur Uruguay es el país De América del Sur Que tiene menor cantidad De pobles Te reuniste con los compañeritos Noche Que viniste con todo el librito Menos pobreza Que no tenemos asentamiento No, no Pero yo no dije que no hay pobreza Dije que hay menos pobreza En comparación con otros países De la región Que tienen índices Superiores Son dos cosas distintas Que no haya pobreza Es otra historia No existe En todos lados Hay pobreza Salvo en Canadá Hasta Dentro de unos meses Cuando ya nos pida más visa Para que entremos Los uruguayos Ahí sí Ahí vamos todos Es una linda noche Hace frío ¿No? A Gastón lo podríamos mandar a Canadá ¿Te gusta el frío a Gastón? Gastón es fanático del frío ¿Y al pitufo? Pero es una época linda El frío El invierno Es lindo Porque uno se te enfrían los pies Tenés que pasar 45 minutos Corriendo alrededor de la manzana A ver si levantás temperatura No, esos lugares muy visios Es linda del invierno Hay verano también Tiene todos los climas Tiene todos los climas Ayer miré el partido Porque ayer El Liverpool se consagró campeón Por primera vez En su historia De la Premier League Sin jugar Porque le ganó El Manchester United Perdón El Chelsea Le ganó al Manchester City En Stamford Bridge 2 a 1 Primera vez en la historia No Primera vez en la historia Que gana la Premier League La Premier League Se juega como tal Desde el año 92-93 Pero aclará Bueno Porque vos también sos como eso Decimos Peñarol El decano Y salió No, no Porque no A lo que voy Es que estaban jugando el partido Y a los 23 minutos Aproximadamente Del primer tiempo Hicieron una pausa Para hidratarse Los jugadores Y digo ¿Qué tanto calor puede hacer en Londres? Están en verano En el hemisferio norte Y digo ¿Pero qué tanto calor puede hacer A esta hora? Ya casi nochecita en Londres Porque se ve que Está complicado Para que hagan pausa de hidratación Voy a buscar 23 grados 23 grados Y andaban sufriendo Por andar corriendo Los traes acá Correrá ¿A cuánto? A 50 grados A la sombra Le ganamos con River Y más o menos Le ganamos con River No quieren jugar La divisionalidad No quiere jugar en verano Nos dijeron que era una posibilidad Pero de tardecita Bueno pero Igual de tardecita En salto ¿Cuánto hacen verano? 40 grados Y aquellos se hidratan con 23 Y bueno Se cuidan Imagínense la diferencia ¿Sabe algo de ledio o no? ¿Es cierto que va al Barça? Gracias señor No ¿Cómo que no? No, no ¿No va o no sabe? No, no sé Claro bueno Estaba hablando de fútbol Lo que pasa es que Tanto se manosea El nombre de Cavani En cuanto al tema del pase Ayer surgió De que podría Viste que estaban buscando Ya un sustituto Para Luis Aunque él dice Que le queda Dos o tres años más Entonces digo Alguien se le ocurrió De formar la dupla De tenerlo Se amá Retrasado un poco Al muchachito este El argentino Sí Pecho frío Terribles jugadores Pecho frío Vos sos defensor de Maradona Está A chavo No, no Jamás sería defensor De un drogadicto No Bueno Viste Sí, es un drogadicto Está haciendo bullying Un enfermo Tranquilo Lo estamos tratando De recuperar O sea que usted está confirmando Que la drogadicción Es una enfermedad Sí, claro Lo están tratando de recuperar Hace 40 años Que tratando de recuperarlo Y no pudieron No vio el último video Estamos hablando Fulísticamente Y no de la persona No, pero drogado Cualquiera juega Riende más Sí, sí No Claro, bueno Estaba con todo Vámonos Está alguno Porque escuchamos Calculo que si me empiezo a drogar Y entro a jugar No, no me canso Ay, no agarra ahora Esto Abogadicto Y nos manda carta Documento o algo Menos mal que queda grabado Que fuiste vos Y sí No ha visto los Bueno, está No importa Juega Messi retrasado Está Con Kriesman Y adelante los dos Kriesman Llega por la izquierda Adelante los dos ¿Quién? El Eddie Y Luis Y ahí el maestro Lo agarra bien preparado Psicológicamente Físicamente A los dos Y este Usted está adelantando Que Tavares sigue En la selección uruguaya Y ya lo dijo Va a seguir hasta el mundial Va a seguir hasta que lo saquen No, no El mundial ya se va Lo dijo Si no se van los compañeritos Dijeron que no Yo calculo que ya tendría Causales jubilatorios En pila ¿Y quién sería para vos El suplente? A mí siempre me gustó Coito Pasá que cuando tuvieron Que ofrecerle la primera La mayor Le dijeron Esta mañana Porque Tavares cobra 100 mil dólares Sentado en la casa Y no va a dejar de hacerlo Aunque no ganemos nada Y se fue allá Para Honduras Y sacó a ese cuadro Finalista De un campeonato A nivel continental Se había comido Una goleada Se había comido Una goleada Pero Honduras Si me decís Le das a Suárez Le das a Cavani Dos Dos partidos Aquel partido amistoso Contra México ¿Se acuerda? Cuando lo agarró Coito Que Tavares no estaba No me acuerdo por qué motivo Ah porque estaban Con el tema del contrato Atacamos Uruguay no paraba Aparecía una selección De primer nivel Tenés razón Atacamos Nos hicieron un gol Pero hicimos 4 4 a 1 Atacamos Tocando la pelota Sin parar Coito dijo Con los jugadores Que tenemos Nos vamos a quedar atrás No existe Bueno Después de este Opinólogo hoy De fútbol De mi compañerito Hoy le metiste todo Movimiento todos Contra Tavares Podemos poner En la plataforma Reivindicativa Eso también No no O sea reclamamos El aire acondicionado Para acá Y que se vaya a Tavares No Por él Por él Por él Nombre Cuatro últimos Dígitos de la cédula Pausa Ya volvemos Dígitos de la cédula La Intendencia de Salto Reabrió sus puertas Al público En el horario De 9 a 15 horas La atención Se realiza Siguiendo el protocolo Y las medidas sanitarias Requeridas Para evitar La propagación Del virus En las oficinas Se debe mantener Una distancia mínima De un metro y medio Entre personas Y evitar aglomeraciones Los usuarios Deben usar tapabocas Y el ingreso Es supervisado Por funcionarios Para que esos requerimientos Se cumplan La clínica municipal Y la dirección de tránsito Comenzaron a expedir El carnet de salud Y los permisos De conducir Y progresivamente Se habilitará la expedición De otros documentos Los usuarios Pueden agendar trámites A través de la página web www.salto.gub.un Sección Servicios en línea O comunicarse Con la intendencia Por el teléfono 473-29898 GenNacol GenNacol Primer matriz de colágeno Con la exclusiva tecnología Aminolog secuencial GenNacol Aporta al organismo La cantidad y concentración Necesaria en aminoácidos Para producir Los cinco tipos De colágeno estructural Que nuestro organismo Regenera Y necesita a diario GenNacol Diez veces más rápido En su acción Fénix Pensando en la familia En este momento Te presentamos Nuestra línea Más conveniente Salto grande Chorizo parrillero 4 unidades A 89 pesos Morcilla zarada 4 unidades A 79 pesos Frankfurters Super largos 8 unidades 89 pesos Pedilos En todos los comercios De tu barrio Fénix Pensando en la familia Con su línea Salto grande Más conveniente Barraca Daimán En Brasil 1248 Tiene para ti Todos los materiales Y el equipamiento Necesario para construir Reparar Equipar Y decorar tu hogar A través de un servicio Innovador Basado en una atención Rápida y personalizada Barraca Daimán Con estacionamiento Propio E imperdibles Ofertas De la semana Aprovechalas Caxon Te ofrece más No te quedes afuera Optatmólogo gratis Aparato de rehabilitación gratis Camping en La Paloma gratis Asesoramiento judicial gratuito Becas de alojamiento en Montevideo gratis Y más Mucho más Te esperamos en Uruguay 745 De 830 a 1815 Caxon Aparato de rehabilitación gratis Puerta al Este, Red Pagos, la mejor y más rápida tensión, 19 de Abril y Gutiérrez Ruiz Y ahora también, Casa de Cambio Otoño-Invierno en Supersalto Recibimos la temporada con grandes novedades Inauguramos nueva producción de roticería y panadería Nuevos productos, la mejor calidad y mejor servicio Todo lo que necesitas está en Supersalto Todos los mediodías solicita tu almuerzo a domicilio sin costo a través de nuestras redes sociales o WhatsApp al 099-001-481 Supersalto se renueva siempre ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias, señor! 206-1, participa acá ¡Qué grande están todos acá! A Hugo, 955-8, notámelo ¡Isaura! 956-4 ¡Metele mano, Rodríguez, que nos llegamos! 549-7, Hermes Sí, Herme 522-8 María 355-2 No me hago ¿Cómo es el nombre? 355-2 Manuel Manuel Pará, sí, porque tenemos noticias de último momento Tiembla Marcelo Oliva ¿Qué pasó? Tiembla Marcelo Oliva a esta hora de la mañana Parece ser que hay grandes cambios a nivel de Tele12 Y la corresponsalía en salto Alguien parece que Parece que Se hizo con el control Tipo golpe de estado Esto viene con la motosierra Sí, sí Nosotros primero Tal cual Y ahora ya vio el cosa En cualquier momento lo ve Al vikingo con el cosito Haciendo nota, ¿no? Mirá, mirá No, no Y al mejor estilo compañerito, como dice usted Mirá Con el termo y el mate abajo de brazo Aparte que le pusieron fotos yo Que lo checaron de todos lados Bueno Hacemos una de esas fotos yo Se mete en una manifestación Y pasa totalmente esa partida Che Que volvió con el marido La cobra No sabes la felicidad que me dio Pará, vení, vení Ah, no está Acá vené Rodri Es la farándula Tenés que un poquito salir No podemos estar todos los días No podemos estar todos los días No me podés venir Dale, dale No me podés venir con esta cosa Todos los días ustedes tienen algo Todos los días abrimos algo Descubrimos algo nuevo Vamos a cambiar la parada A farándula Poco serio Lo que sí le voy a pedir Por favor que revean eso De gastar 110 palos en un cuadro Porque es una barbaridad, ¿no? Y este Y las 200 tarjetitas 18 palos También Bueno, ¿y qué me dice del caso Ocurrido en abril del año pasado, no? Un caso que se estaba Manejando como legítima defensa Por parte de los abogados Defensores de un comerciante Que en su casa En su domicilio En horas de la noche Sintió Primero que se habían apagado Todas las luces No, esto fue en Montevideo Venía propios Bueno, se apagó Sí, acá Pero Él estaba durmiendo Con su familia adentro En la casa Se habían apagado Se habían apagado Todas las luces Se disparó la alarma Se levantó Y cuando fue hasta el frente Notó que el portón de frente Estaba siendo forzado Sentió ruidos ¿Qué hizo? Buscó su arma De una 9 milímetros Que tenía registrada Y según declaró Dio una voz de alerta Y preguntó ¿Quién anda ahí? Y que desistiera Del intento de abrir el portón Lo dijo dos veces A la segunda El portón se abrió Realizó un disparo Casi que en el oscuro Y sintió luego Un quejido Cuando fue a ver Había herido de bala A una persona Que aparentemente Estaba intentando ingresar A su casa A su predio Llamó a su hermano Su hermano vive enfrente Allí vieron Que esa persona estaba herida Llamaron a la policía La policía lo trasladó Y este presunto delincuente Perdió la vida Mientras estaba siendo trasladado A un centro asistencial En su momento La fiscal del caso Lo manejó como Homicidio doloso ¿Sí? Que es En este caso Sin la intención De matar Directamente a la persona Porque realizó un disparo Pero de todas formas Calificaría como homicidio Los abogados defensores De este comerciante Dijeron que Fue legítima defensa Porque él incluso Dio la voz de alto Estaba dentro de su propiedad En su casa Cuando realizó ese disparo Después de varias advertencias Bueno lo cierto es que Se viene una audiencia De formalización Un año y pico después Un año y dos meses después La fiscal Reafirma su postura De solicitar Siete años De penitenciaría Para esta persona Que abatió al delincuente Al presunto delincuente No hay como confirmarlo Pero a esta persona Lo habían encontrado Al herido de bala Con cables Para cortar la luz Lo habían encontrado Con ganzúas Para poder abrir Y forzar las cerraduras Tenía bueno Un tupper con comida Habían algunas otras cosas Este Pero todo indica Que puede Recibir siete años De condena En las próximas horas Justamente A pedido de fiscalía Y vos mirá acá Y otra vez Se desata La polémica De la legítima defensa ¿No? Hasta dónde Cuál es Esa delgada línea Que se para Pero qué delgada Que tenés que agarrar Lo que tenés adentro De tu dormitorio Para poder defenderte Viste que es complicado Porque claro Él dio la voz de alto Y en realidad En lo que se basa La fiscalía Es que Esta persona No estaba armada Entonces Ya de por sí Está en desventaja Porque no tiene Como defenderse Ni siquiera supone Una amenaza Para la persona Que tiene el arma El tema es que La fiscal no está En ese momento Viendo que te están Forzando el portón Que alguien quiere cruzar El umbral de la puerta Estás en el oscuro Porque te cortaron la luz No sabés cuántas personas Pueden entrar Da la voz de alto Y realiza el disparo Sin intenciones de matar Probablemente Con intenciones de amedrentar Pero dice que el disparo Tendría que haberse realizado En todo caso Hacia arriba Jugatela Rodrigo Acá decía vos que está Porque ahora Se está tratando ese tema Ingresa a la comisión Al diputado Hoy o mañana Exactamente A tratarse todos estos temas Para que Entre otras cosas En las de la noche Dentro de todo tu predio De tu propiedad La legítima defensa corresponda Y está bien Sí A mí me parece Es lo que vos hiciste Luchaste toda la vida Para tener tus cosas Para que tus hijos crezcan Tengan todo Y que venga alguien Que realmente Porque cree que es impune Y durante tantos años fue De la libertad de robar Y sacar de lo demás Y no de trabajar Cree que se puede llevar O herirte O matarte Porque esto Entran El tema es que Es una cuestión De una decisión Que lleva segundos Decir bueno Dejo que esta persona Abra la puerta Si entre Capaz que está armado Capaz que no Capaz que son tres En redes sociales No le iba a mostrar Pero no se la mandé a Diego De alguien que quiso robar un auto Lo agarran Sí Y le dejan Porque estaba Había metido Se ve que corrió el vidrio Y este ¿Cómo es? Y quedó Quedó trancado O quedó enchancado Entonces parece ser Que realmente Sentía Y gritaba No siento el brazo No siento el brazo No siento el brazo Y el hombre le decía Fue en salto Fue ayer anoche ¿No? Va a esperar hasta que venga Para que vamos a llamar A los bomberos Pero se notaba Que estaba caliente Le habían roto ya el auto Y ya lo había agarrado Con todo para robar ¿Verdad? ¿No? Bueno ¿Puedes creer De que ahora también Claro Supuestamente Actuó con violencia Ante el loco Que le estaba robando el auto? Con misión de asistencia Porque él Como dejó las cosas Y se entregó No podía haber quedado Trancada la mano Con la puerta Porque se la cerró O sea Le dejó el brazo Realmente Cortándole la circulación Ahí está Y bueno Y va a tener problema Va a tener problema Porque tenía que haberlo Supuestamente Bajado Si no Está todo bien Anda tranquilo Me rompiste todo el auto Quisiste llevarte ¿Está bien eso? Anda Va el problema El dueño del auto ¿No? Por el loco Que le rompió todo el auto Y se robó todo Sí porque En realidad La otra persona No cometió el delito ¿Cómo que no cometió el delito? No cometió Tuvo todas las intenciones Pero no se llevó el auto No se llevó nada Ah pero Vos Vos hay que Pero a ver Esto es a ojos de la ley En realidad Si una persona Si hay un intento Un intento frustrado De robo De un hurto O de una rapiña No te pueden procesar Por rapiña Es por intento de rapiña Porque la rapiña No se cometió Ahora Si después te agarran Porque vos rapiñaste A una persona Ahí sí Porque el delito Fue consumado O sea que tiene que dejar Que le rompan todo el auto Que se lleven y agarranlo Ahí no Lo agarraste en el momento Se tipifica los delitos De forma distinta Si si Que estés de acuerdo o no Así funciona nuestro país Es intento Intento de homicidio Si una persona No muere Después de haber sido Herida de bala Con un arma blanca O lo que sea Es intento de homicidio No es homicidio Bueno Zapata Pero no es Zapata Es la ley Bueno Vos estás al lado De la gente De nosotros O estás al lado De los delincuentes Porque al final No te entiendo Yo no estoy al lado De los delincuentes Bueno vamos a los titulares Simplemente insisto con esto La violencia No se soluciona Con más violencia No pero alguien Tiene que pararlo Pero dentro de tu casa Alguien tiene que pararlo Vos que tenés A ver Si a vos te roban Una billetera Te roban plata Te roban el celular Algo En la vida pública Vaya y pase Un descuido Te pasó Bueno Hacé la denuncia Que sigan por los carriles Correspondientes a las investigaciones Y que den con el responsable Ahora Que violen Los sagrados de tu casa Ahí ya es otra historia O sea muchachos Si no ven al tali No pasa nada A ver Porque te puede pasar Porque sabés que estás expuesto Cada vez que estás en la vida pública Y bueno después tendrás que hacer la denuncia Seguir todo el procedimiento necesario Hasta que den con la persona o no Y puedas recuperar o no Y ahí invité El tema es que entren a tu casa Porque todavía podés sobrellevar Al hecho de que te roben en la calle Decir bueno No me lastimaron No me hicieron nada Lo material va y viene Pero que entren a tu casa Si es grave Es triste Por supuesto Pero que entren a tu casa Y que violen los sagrados del hogar La tranquilidad Al decir Estás invadiendo mi espacio directamente Para venir A hacerme daño Y a sacarme cosas Ahí ya es otra historia Entonces sobre ese punto ¿Usted qué dice? Sí Para mí La legítima defensa Hablando de lo que está pasando Hay una mujer detenida Que ya fue procesada En el caso de la chica esta De Pero por droga La procesaron Porque la agarraron Con mucha droga Con mucha pasta base Dos años y algo También es irrisorio Dos años y algo Pero Está siendo indagada Otra mujer también Pero no hay Y el padre salió ayer Con declaraciones De que ve que no están Como le están No están poniendo El empeño De llegar hasta el fondo Imaginate el padre Como está la familia Pero hay algún ¿Hay algún indicio De qué pasó con esta chica? La fiscal La fiscal habló y dijo Que estaban siguiendo Varias pistas Pero no dio Demasiados detalles Fue una muerte Dice que Realmente Tenía Tenía como que fue Bueno Que la tuvieron retenida Y que fue Una muerte Violenta Bueno ya le digo Que el caso de la Ursec Antes de que vayamos A la última pausa Porque siguen llegando mensajes Y tenemos ¡Ay! Tiemblan unas cuantas Sí, sí El caso de la Ursec Está bajo Estricto Secreto Se va a mantener reservado Al menos por dos meses Ayer Jorge Barrera Que es el abogado Y un fiscal Pasaba los datos El abogado patrocinante Barrera ni siquiera Quiso hacer No, fiscal no Un empleado de la fiscalía Bueno pero es el de la Ursec El mismo El mismo No, él estaba en paz En comisión Renunció Y después volvió A su puesto de trabajo Que era fiscalía No te puedo creer Le dieron Hermetismo total Esto queda sellado Por dos meses Lo manejamos Con total reserva Después se sabrá Que fue lo que pasó Pero parece ser Que de esa investigación Paralela que se inició Van a caer unos cuantos Van a caer unos cuantos Porque se estaban Filtrando información privilegiada De varios casos De varios casos Relacionados a la Ursec Bueno ¿Tenemos diario? Tenemos diarios Este espacio Es una presentación De Bostol Quien se en seguridad Bostol Le da tranquilidad Bostol Señores Hoy voy yo Con los diarios El pueblo Ahí tenemos Porque es un buen compañero Ahí está Debe estar llamando También para ganarse La fotito ¿No? Gira rural Programada por la dirección Del Rap Apse Salto La galera Estrena esta noche La obra Enemigo en Casa Teatro Banco Mundial Apoya con 400 millones de dólares A Uruguay Para el coronavirus Editorial Uruguay Es la primera En Hispanoamérica Que publica Libros para niños Con dislexia Arte cultural Diario El Pueblo Para hoy Cambio Según el estudio En Salto El 40% De la población Ocupada Es informal Comenzó Cercado Perimetral Del Parque Solar Esta foto La hizo Rodrigo Tejeira Y la mandó ¿No? COVID-19 Hay 5 nuevos casos 3 en 33 Uno en Montevideo Y otros en Rocha ¿No? Anuncian un fin de semana Helado Nosotros ya lo estamos Viviendo aquí No, de Rocha No se computan Porque viven del otro lado En el Chuy Bueno Solución Intendencia De Salto Busca negociar Con ACAM Mediante compromiso De pago Sol y Luna Muelle Negro Editado Primer libro De poesía De Pablo Márquez La galera Estrena hoy Enemigo en Casa En su canal De YouTube Falleció El artista plástico Gustavo Alamón Ahí está La foto Hoy en la columna Charlas con el universo Los pecados capitales Con Germán Milich Varados en Salto Artista extranjero Del circo del terror Necesitan de la ayuda Esto también lo vamos a pedir Si la gente puede ayudarlo Voy a decir como hacerlo El secho y la historia Un proyecto que trabajan Pro de la investigación Divulgación Bueno, gracias Directora de Turismo Realiza recorrido Por dependencia de culturas Sol y Luna Para hoy El observador Montevideo Uruguay Bajo la sombra del virus FIFA Fijó la eliminatoria Sudamericana Para septiembre Ahí está Rodrigo Que decía Que no se jugaba Ursec pide Saber a qué celulares Transmitieron datos reservados Convoca en cúpula de seguridad Para coordinar Combate al narco Se busca Ahí está Quien intentó Hacer explotar el auto Frente A la casa presidencial La residencia Olas de frío polar En todo el país Hasta el domingo Langosta 40 millones Están a un día De vuelo Rodrigo Sembrando El programa Tiene 160 metros Y la adhesión De bancos Casursec Fiscalía vincula La filtración A exdirector Del frente 33 Hay 362 En cuarentena Tres más Ayer Frente a la residencia Ahí está La investigación Fiscal pide prisión Por muerte De ladrón Es lo que estaba Hablando Rodrigo La baja asistencia A jardines Preocupa Primaria La república El brote De 33 Cambió la decisión De levantar La emergencia Sanitaria Talvi Y el BID Ferreri Felicitó La emisión De bonos Pero cuestionó El doble discurso Fernando Fondo Metalúrgico Distribuirá Un millón Entre trabajadores En el seguro De paro De dólares ¿No? O un millón De pesos La arañada Presentó plan Para reformar Las cárceles Dólares Liverpool Campeón De Inglaterra Después de 30 años El parlamento Recuerda A los jóvenes De la generación 83 Este espacio Fue una presentación de Bostol Piensa en seguridad Bostol Le da tranquilidad Bostol Bostol En este otoño Gomería Varela Presenta plan Recambio de cubiertas Para motos Nayasa De 18 A 1.600 pesos Y de 14 A 17 A 1.400 pesos Con cámara Y colocada Para autos Firestone 175 7013 A 10.600 pesos Y 175 7014 A 11.600 pesos Todas las tarjetas Gomería Varela Plan Recambio de cubiertas Al mejor precio En la ciudad Horario de 7 a 19 horas En Varela 835 Energimundo Es un proyecto Museístico Interactivo Sobre energías Renovables Para todo público Inclusivo Sustentable Y dinámico Tiene un desarrollo En espacios cubiertos Y al aire libre En él Se usan diversas Tecnologías Para sus exhibiciones Salto Grande Decidió crear Este proyecto Con el objetivo De inspirar Y educar Sobre la importancia De las energías Renovables Un centro De referencia Del conocimiento Científico Y tecnológico Marca Identificatoria En el norte Del país Energimundo Acá vive Del futuro Otoño Invierno En Super Salto Recibimos la temporada Con grandes novedades Inauguramos Nueva producción De roticería Y panadería Nuevos productos La mejor calidad Y mejor servicio Todo lo que necesitas Está en Super Salto Todos los mediodías Solicita tu almuerzo A domicilio Sin costo A través de nuestras Redes sociales O Whatsapp Al 099 001 481 Super Salto Se renueva Siempre Casa Jaco Te invita a renovar Tu casa En este otoño Mes de descuentos Especiales En Juego de living Juego de patio Lava ropas Heladeras Freezer Equipo de audio Televisores Además Plancha Tostadora Licuadora Batidora Ahora es el momento De cambiar Casa Jaco Blandengues Esquina Parque Solari Todas las tarjetas Y créditos Comarja siempre he estado presente en todas las instancias de densidad de mi vida y este premio me otorga con un gran honor de haber sido elegido para recibirlo. Bueno, felicito y espero que siempre esté presente en los otros momentos de vivir. Hace mucho tiempo que se fue socio de Comaca, aproximadamente creo que 18 o 19 años. Muchas gracias por todo, me gusta mucho esta casa pero siempre haciendo crédito acá, porque yo digo que tiene solo palabras de agradecimiento. Muchas gracias. Ser una vez beneficiada con este premio de Comaca, donde los profesores hacen mucho salto y muy contentos, siempre han solucionado los problemas míos cuando los necesito y gracias Comaca y a seguir. La Intendencia de Salto reabrió sus puertas al público en el horario de 9 a 15 horas. La atención se realiza siguiendo el protocolo y las medidas sanitarias requeridas para evitar la propagación del virus. En las oficinas se debe mantener una distancia mínima de un metro y medio entre personas y evitar aglomeraciones. Los usuarios deben usar tapabocas y el ingreso es supervisado por funcionarios para que esos requerimientos se cumplan. La clínica municipal y la dirección de tránsito comenzaron a expedir el carnet de salud y los permisos de conducir y progresivamente se habilitará la expedición de otros documentos. Los usuarios pueden agendar trámites a través de la página web www.salto.gub.uy Sección Servicios en Línea o comunicarse con la Intendencia por el teléfono 473-29898. La Intendencia por el teléfono 473-2989. Para tus compras, nada mejor que encontrar todo en un mismo lugar. Por eso, en Autoservicio AIS encontrarás panadería, carnicería, fiambrería, verdurería y mucho más. Con la mejor atención, calidad y los mejores precios. Visítanos en Apolón 1940. Autoservicio AIS. En Cisamérica tienes la libertad de poder elegir los mejores hospitales del mundo, junto a los médicos de mayor experiencia y las tecnologías médicas más avanzadas que existen. Parece inalcanzable, pero no lo es. Infórmate en cisamericagroup.com o por el 2626-0082. Cisamérica, el plus en salud que tu familia merece. GenNacol, primer matriz de colágeno con la exclusiva tecnología Aminolog Secuencial. GenNacol aporta al organismo la cantidad y concentración necesaria en aminoácidos para producir los cinco tipos de colágeno estructural que nuestro organismo regenera y necesita a diario. GenNacol. Diez veces más rápido en su acción. Bueno, estamos de regreso. Ya es momento de conocer a los ganadores. Brevemente, alguien me estaba preguntando por acá cómo hacían para comunicarse con Garage Varela para saber y poder informarse un poco más sobre esta enorme promoción de cubiertas TIGAR fabricada por Michelin en Europa de altísima calidad y a un precio por tiempo limitado porque es hasta gotar stock, rodado 14 de 67 dólares, 76 la 15 o 75 y 85 rodado 16. El teléfono 473-29-700, 473-29-700 para comunicarse con Garage Varela. Van quedando pocas unidades, así que aprovechen la oferta que están a excelente precio, cubiertas europeas. A este precio no lo conseguís en otro lugar. ¿Cómo no podés sonreír para una foto que estoy subiendo una de uno a la mañana, por lo menos en la foto? ¿Por qué? Porque salís siempre antipático. No es un programa humorístico, yo no vengo a hacer humor acá. No, humor, bueno, está. Nosotros venimos a informar. Mirá. La gente también pueda participar de los sorteos. Vamos. Del 1 al 255 va primero, ¿qué? ¿Supersalto? Supersalto, 5 invitaciones para mañana. Vamos con el 5 del Supersalto. Joe Cooking para mañana pasan del mediodía hasta la 1 de la tarde, el 217, por el supermercado directamente. Laura, 571-4. ¡Laura! Laura, 571-4. 93, se lo lleva el 93. Junior, 561-4. Junior, 561-4. El 11 para Juan, 676-7. Juan, 676-7. 35. Acá cerca. Héctor, 849-2. Héctor, 849-2. Y el 180, allá abajo. Elsa, 722-9. Elsa, 722-9. ¿Qué vamos ahora? Vamos con el regalito Invencible para el día del papá, para el día del padre, que es el 12 de julio. ¿Quién se lleva el premio de Invencible? Es el 167, 167. Santiago. Mirá. 379-9. Santiago, 379-9. ¿Sabes quién es Santiago, no? ¿Quién? La capital de Chile. Tampoco sé. Bueno, 379-9. Santiago, pasás esta tarde a buscar tu premio en el local de Invencible, directamente con Cegula Hermano. ¿Y él? Con Elsa. 197 para el premio de NutriDoc. 197. Se lo lleva Victoria, 361-1. Victoria, 361-1. Te llevas la bolsa de 22 kilos de NaturalDoc Ración Premium, cortesía de NutriDoc. Pueden llamar a los muchachos, son veterinarios, además. Tiene que pasar esta bola de división. Te van a asesorar todo el tiempo con alimentos. Tiene que pasar esta bola de división para llevarla nosotros al delito. Victoria, me tenés que escribir, amigo, a Víctor Hugo, a cualquiera de los celulares, pasar la dirección. Nosotros les confirmamos a ellos para que coordinen con ustedes la entrega. Nos vamos, buen fin de semana. Abrigate. Gracias a todos por participar. Dorní con media. Por favor, a vos que sos friolento. Buen fin de semana para todos. Media de esa nueva. Tengo una mía que vende 35 pesitos cada parte. Tengo una mía que vende матери. Tengo una mía que vende 30 menores desde circa 40 лет. Tengo una mía. Tengo un día da. Tengo un día la mía.